El Centro de los Ciudadanos Y cadete de primera Sonia Sánchez Ruiz Pertenecientes a la Escuela Médico Militar Heroico Colegio Militar Y Escuela Militar de Enfermeras Con la poesía titulada Marcha de Leales De su propia autoría La cual será declamada por primera vez Una mañana como hoy Fría entre las sombras Asomaba apenas el sol Dilucidaba formas Auguraba un trémulo destino El Clarín Soleble Anunciaba noble gesta Y los suaves vientos En la floresta Reclamaban corazones de lealtad Ungidos Y en la cumbre niesta Morada de cadetes Hombres niños Transformados en valientes No tentados todavía Por mal alguno Acudieron al llamado Lastimero de la patria De ejemplos de valor De honor necesitada Marcha devota De un ideal sublime y puro Abrí los ojos Como siempre Un día cualquiera Con la mirada en alto Sin sospechar que anunciaría Que esa mañana Marcaría la senda leal De nobles hijos Hacia la eternidad De gloria Hinchidos Por la realización De noble hazaña El patio principal Ardía en efervescencia Por los rumores De una súbita presencia Todos se arreglaban Con premura Dándole los últimos detalles A sus galas Poniéndose el tocado Pasando por las armas Sabedores De una tórrida aventura El teniente coronel Hernández Covarrubias Con su voz vigorosa E imperante Que desde la altura Ordenó firmes Al agitado contingente Y gran sorpresa Causó a los rostros juveniles De no más de 15 abriles Al ver al ciudadano presidente Jóvenes cadetes La patria necesita de su valor Para vencer al tirano y traidor Que intenta usurpar El honroso cargo Que el pueblo de México A mí confirió No nos rendiremos sin combatir La razón está de nuestro lado Alistemos pronto Los fieros fusiles Para luchar contra las fuerzas hostiles Marchemos en columna de honor Para demostrar al pueblo de México La lealtad que le profesa Su ejército Para cumplir Su voluntad con pasión Embravecidos Y con ansias de servir Y con ansias de servir a su país No dudaron ni un segundo En acudir Al llamado afligido De una nación desconsolada Que entrañaba para ellos Los más vehementes Y profundos sentimientos Para la realización De una epopeya Por siempre recordada Y ahí estaba A punto de ser parte De la historia Nunca se borrará De mi memoria Esa figura Firme en su montura En caballo tordillo Como emblema de justicia Listo para luchar Contra la frívola codicia Y borrar el oprobio De esa fecha obscura Emprendió la marcha La columna de honor Con porte altivo Mirando al sol Su ser orgulloso Irradiaba lealtad De Chapultepec Magnánima empresa Al pie del cerro partió Con la franca promesa De respaldar La inmutable verdad El paseo de la reforma Testigo fue De venturoso desfile De Erguida Grey 9 de febrero de 1913 Patriótico furor De un domingo inolvidable Marcha en caballero Ennoblezca en estas calles Que a su paso El enemigo se estremece Oh cuantos héroes tienes Noble patria Que enaltecen tu nombre La gloria de tu raza General Lauro Villar Herido en el combate Al repeler la amenaza Prefirió todo arriesgar Con tal de defender su plaza Palacio Nacional Victorioso Ante el insolente Y cruel embate Triunfantes Se adentraron Los cadetes Escoltando a Francisco Y Madero Y el Palacio Nacional Agradecido Ardió en vítores Por el regreso De su legítimo guía Que en solemne procesión Gran elegía Retornó al perdido lugar Sin temores Así fue Inborrado el recuerdo De heroica odisea De valientes guerreros Cuya única presea Fue el privilegio sublime De demostrar Su amor a la patria Escuchemos el sentir De los ciudadanos Sargento segundo De cadetes Uriel Castañeda Bonilla Cabos de cadetes Jacqueline Ancheita Carvajal Luis Eduardo Bolón Balcaza Fuerte me siente Fuerte me siente Que se suele a la secundaria técnica Por la superación del México 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 México